Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos, espero estén teniendo un hermoso día. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Esta semana vamos a hablar acerca de las emociones. Y vamos a entender que en ocasiones estamos alegres, tristes, molestos y asustados. Y hay muchas emociones más y en nuestro cuerpo mostramos también muchas cosas en los ojos, en las manos, en la respiración. Y a través de la historia que les voy a contar, vamos a ver qué sucede con las emociones. Esta historia es de Dumbo. Quiero que miren muy bien la historia. Dumbo era un elefante hermoso, hermoso, hermoso. Y un día decidió descansar y se acostó a dormir. Mientras dormía, de repente todo se mostró azul. Soy la tristeza, dijo, sin ganas de hacer nada. La tristeza no quiere que Dumbo se sienta así y le dice que si a ella quiere evitar, debe sonreír y disfrutar. De repente se desapareció en una nube y Dumbo le dice, chao tristeza. De repente el sol se escondió y todo se puso oscuro. Es el miedo que aparece con paso inseguro al ver una araña. Al observar ver, al observar muy bien, todo se llena de color y el miedo se va. Y de repente, ¡tas! Un globo aparece y se explota. Y llega detrás alguien rojo con los puños cerrados y empieza a gritar, ¿qué ha sucedido? La furia le dice a Dumbo que cuando se sienta así, tiene que respirar despacio y estar en calma. Y así ya se siente mejor. ¡Adiós furioso! Se empieza a sentir mucho mejor Dumbo. Todo se ve amarillo. Y escucha una canción. Si la alegría toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile sí, 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 ahí es mar para ti. ¡Llega alegría sonriendo! ¡Mira! Dumbo se despierta muy feliz porque entendió muy bien qué son las emociones. Espero les haya gustado la historia de Dumbo. Y recuerda la canción. Si la alegría llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile sí, 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 dile sí, 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 que sí hay lugar para ti. Espero les haya gustado y vamos a entender muy bien qué son las emociones en más videos. Un besito. ¡Chao, mis niños!